¡Somos un millón en Instagram! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un millón! ¡Ahora vamos por dos, tres! ¡Apa más! Hola a todos desde Dubai Marina, estamos hoy hablando de Lifestyle Photography, de la gente con nuestro modelo de hoy, James, un chico americano que he conocido hace un par de días y es de verdad un chico talentoso y hoy es nuestro modelo. Entonces lo que tenemos que hacer, muy importante, es lo de crear estas fotos de Lifestyle. Esto es un tema interesante porque cuando tienes muchas personas que te sigan a redes sociales, tantas personas pueden preguntarte y te preguntan cómo haces esto, cómo ha utilizado esto, qué material utilizas, qué cámara usas y todas estas cosas. Una de las preguntas, de las preguntas que me llegan ahí en el directo o en email, son sobre todo sobre la fotografía y el concepto que utilizo para crear mi fotografía. Fotografía, por ejemplo, como esta. Nosotros podemos elegir si hacer fotos normales, si hacer retrato, si hacer foto a un producto, simplemente poniéndolo encima de la mesa, así. O poder elegir de hacer algo un poquito más interesante, de poder llamar la atención de la persona. Por eso no creo que la mejor elección sea dejar la foto que sea de la persona o del producto, porque claramente esto podría ser dividido en dos partes. Una sobre la persona, el Lifestyle Photography sobre las personas y uno sobre el producto. Imaginarse una persona que tiene una cámara y vende el producto de cualquier tipo, que se ponga ahí a hacer foto a su producto y esto puede ayudarlo seguramente a ser más presente en las redes sociales, a tener más me gusta, a tener más interacciones. Y esto vale también por las personas, pero son cosas diferentes. Puede ser que algún día haremos también lo de los productos. Pero ahora os muestro algunos ejemplos de cómo yo pienso que simplemente la foto de Lifestyle no tiene que ser. Podéis ver que aquí no hay tantos detalles, no hay tanta alma de la foto y esto es como que quita un poquito la magia, porque la atención cae, sobre todo en el producto, en la persona en este caso. Entonces hoy hablamos de algunos puntos que pueden serviros a todos vosotros para poder mejorar y poder darle más estilo a vuestras fotos. Así que empezamos con el primer punto. Primer consejo es lo de hacer foto en grande angular. ¿Por qué te aconsejo de hacer foto en grande angular? Porque la foto en grande angular no son como la foto hecha con, por ejemplo, uno zoom, que te compriman la foto, entonces es como que te quitan lo que tienes detrás, te quitan muchas escenas. Y esto en la foto de Lifestyle es muy importante. Hay que recrear una escena de vida, una escena de lo que está haciendo o de lo que quiere publicizar en la vida normal. Entonces, si lo haces con una lente de zoom o una lente que resalta solamente algo de pequeño sin escena, te va a quitar muchísimo potencial a tu foto. Nosotros queremos dar mucho más contexto a la foto. Y esto se hace con una lente así. Entonces tendrías que tener o tener la única lente para hacer este estilo de foto, una lente grande angular. Por ejemplo, este es un 16-28, pero hay tantísimo otro como un 20 milímetro, un 14, un 24 también saca mucho contexto. Así que hace foto con el grande angular y tú verás como tu foto puede ser súper más vivas. Un otro grande consejo dentro del consejo es lo de no buscar la foto perfecta. ¿Por qué? Porque lo que queremos recrear nosotros cuando hacemos una foto así es como si fuera una acción del día a día normal, pero que no tiene que ser tan perfecta para parecer más normales a la persona que no vean. Entonces, cuando nosotros ponemos una foto que sea demasiado perfecta, la persona puede pensar que esta foto es demasiado editada, demasiado trabajada y lo que no tiene que pensar es esto. Tiene que pensar, wow, qué interesante, qué bonita mirar este detallito, este detallito. Y cuando nosotros no buscamos la perfección, esto pasa. Tenemos un sujeto que se mueve y podemos ver en nuestro motion blur, ¿qué significa? El movimiento, el movimiento que nos ayuda mucho. Esto recrea una sensación como que es querido, aparte del fotógrafo, nosotros estamos buscando esto, entonces utilizando esta técnica, pero también la persona lo captan de manera diferente, lo captan como mira una acción, está pasando algo y esto es súper interesante y llama mucho más la atención. Así que si por ejemplo tenemos un carusel y ponemos una foto de motion blur y hay un movimiento, la persona puede hacer más fácilmente esto porque quieren ver lo que va a pasar y nosotros ahí después le ponemos nuestra historia con nuestros productos o con nuestros modelos. Aquí en este punto tenemos que buscar la manera de no dar un protagonista a la foto. ¿Qué significa esto? Esto es muy divertido porque nos permite de utilizar nuestra creatividad en una manera increíble. Si por ejemplo veis en la foto que estoy haciendo a Dubai, a James, él es uno skater y obviamente podemos hablar de patrocinar, no sé, una marca de zapatos, una marca de collar, una tabla de skate y lo que no queremos hacer es dar demasiada importancia a nuestro entre comillas producto o personaje, haciéndolo en una manera mucho más normal. Así que las personas pueden claramente después ser interesada del producto, si en este caso el producto es lo que queremos patrocinar con un link, con una palabra, con alguna info más, pero no resulta en el momento en el cual vemos la foto directamente el protagonista, el producto o la persona o una persona o una modella o un modelo. Nosotros no tenemos que dar la atención simplemente a esta persona, tenemos que darle probablemente a un movimiento que sea tomar un café o lo que sea. Y en el momento en el cual esta foto viene vista así tomando el café, nosotros podemos decir para el café, de la marca del café o simplemente es una persona que se está haciendo una foto. Entonces ahí el interés de la persona cambian. Y esto es lo que tenemos que crear nosotros, tenemos que crear gracias al estilo de la fotografía, al estilo del producto, del personaje, algo interesante y tenemos que confundir la persona hasta que encuentran después y solo después lo que queremos hacer. Tercero punto es lo de contestarse alguna pregunta. Por ejemplo, para ti podrían ser mucho más, pero lo que utilizo yo son dos preguntas. El porqué y el dónde. El dónde es una pregunta muy interesante porque claramente podremos utilizar este contexto que nosotros reclamamos con la foto para poder publicizar un lugar o para poder publicizar, por ejemplo, donde podemos, no sé, comprar esta lente, por ejemplo, si hacemos fotos en una tienda de fotografía. Nosotros podemos utilizar el contexto de estar en fronte de una tienda de fotografía con una persona que mira la ventana con otras cámaras, cosas así y podremos indirizzar la persona a la tienda, por ejemplo, de fotografía. Y la segunda pregunta es el porqué. Si veis, en el video de Dubai, mientras estoy haciendo fotos a James, hay alguna foto que le trae James muy tranquilo, muy a gusto. Y hay, sobre todo, una foto que, cuando la hice, era una foto que me ha salido, me gustaba por lo que significaba. Si veis, James en esta foto está muy a gusto, está tranquilo, está practicando su deporte. Y hay un momento en el cual él estaba tan a gusto, ahí simplemente estaba tomando su agua. Habría sido un contexto perfecto para decir por qué está tan a gusto, por ejemplo, por qué está tomando nuestra, no sé, agua, nuestra bebida energética o lo que sea. Y estas preguntas son preguntas que, al final, cuando tú ves la historia, cuando tú ves la foto, te puede contestar mucho más fácil. Pero yo te aconsejo de hacerlo antes, porque si tú tienes que crear esta historia, si tú quieres llegar al punto de contestar a estas dos preguntas o más preguntas gracias a un camino, gracias a una dirección, esto tendría que pensarlo antes. Así, esto son las dos preguntas que siempre me hago, por qué y dónde. Este punto extra es referido, sobre todo, cuando hacemos fotos a persona o a nuestro amigo, si queremos crear este contexto. En lugar de poner a la persona, si no estás acostumbrado a las fotografías, a ponerla en un mood muy tranquilo. Y esto nos ayuda mucho, porque si tenemos que recrear una acción normal del día a día, no solo mientras estamos comiendo una manzana, la persona no tendría que estar rígida, no tendría que estar así, con miedo de la cámara. Al revés, tendría que estar normal. Entonces tenemos que aconsejarle decirle, mira, tienes que hacer esto de manera normal, como si yo no estuviera aquí. Y puedo aseguraros que cuando esto pasa, se crea como una magia y las fotos salen simplemente mejor. Yo me acuerdo que cuando estuve en Dubái haciendo fotos a James, yo no lo conocía. Yo lo he encontrado ahí, hemos hablado y después le dijo, mira, ¿por qué no hacemos un par de fotos? Después me entró la idea de este vídeo, que simplemente ha nacido. Así que cuando él estaba tranquilo, podía crear, podía hacer lo que quería. Yo simplemente he disfrutado mirando a un grande atleta, porque no es fácil hacer estas cosas. Pero sobre todo lo ha hecho con una normalidad, una naturaleza, que simplemente me ha dejado muy feliz. Y los resultados también. Así que dejar a la persona estar en un mood muy tranquilo, porque eso puede ayudar muchísimo. Entonces vamos a ver otra vez los cuatro puntos. El primer punto es hacer fotos con una lente grande angular. El segundo punto es hacer fotos con estilo. Utilizar nuestras ideas y no dar demasiada importancia a un sujeto o a un producto. Creamos un contexto y utilizámoslos para crear otro contexto que puede ser lo del tercer punto. Contestando nuestras preguntas. ¿Dónde y por qué? Son preguntas muy importantes, porque si hacemos un trabajo por un producto o una persona, esto no abre la puerta a hacer muchísimas cosas. Y sobre todo, como he dicho antes, tenemos que confundir a personas y tenemos que impactar al primero o segundo. Decirle, mira qué foto tan bonita, mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy utilizando. Y después, solo después al final, dejarle el, hey, esto es para eso. Hey, ¿te gusta? Esto es mi camiseta. ¿Te gusta? Este es un modelo. Y último punto, si estamos haciendo fotos con personas, hablarle, decirle, no te preocupes. Nosotros lo que queremos es que tú seas natural, porque esto es lo que nosotros queremos recrear. Queremos recrear fotos naturales. Naturales, porque son la mejor manera de poder hacer esta tipología de fotos. Y esto era todo por Lifestyle Photography. Y esto era todo por la fotografía con estilo. Muchísimas gracias. Y te invito a seguirme en las redes sociales si todavía no lo haces. Y a dejar un me gusta y un comentario si tienes alguna pregunta sobre este tema. O si te gustaría saber algo más sobre este tema. Y sobre todo sobre el producto, sobre los productos. Porque lo que vamos a hacer en la segunda parte de este vídeo, hablar simplemente solo de los productos. Así que tengo ya muchísima gana porque me encanta. Ya que mañana tengo grabado un vídeo de locos. Así que quedarse aquí en YouTube y nos vemos a un próximo vídeo. Chao.